en esta ciudad, porque se va a, 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 tratan de vivir eso. Así que, es una gran seguridad que sí, porque yo estoy hablando grande aquí y ya se va a hacer, me tengo que hablar con el pastor, hacer cosas que se van a hacer desde la iglesia y ya entonces ya empezamos a hacer cosas de liberación ya, entonces estamos haciendo y vamos a comenzar a seguir aquí ahora, y muchos temas se han formado, y aparte de eso, otra cosa más que en esta iglesia, vamos a mejorar esta cosa más que, no porque tan mal, sino que a veces aquí y siempre, de mejor, amén. Bien, vamos a ir, oración Padre Santo, y de Dios, sea una vez más glorificado tú, siempre glorificado Dios, 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 nosotros no somos nada, se lo crees tú, estamos aquí para calabar a ti, y sea fructífero en todas las obras, Dios, yo creo que yo sé que hay que agarra, sino que seamos fructíferos, y que tú metes un mensaje grande de sí, damos la gracia por la obra completa, completa, que hiciste por nosotros en la tuve y salvaje. Eramos culpables de nuestros pecados, Señor, pero tú te convocaste en el cuerpo de nosotros, y todos los castigos, todos los sufrimientos que hay sobre ti, para que nosotros, Señor, tenemos vida y vida en la fruta de Dios. Te bendecimos, Jesucristo, gracias por la salvación, gracias por donos de pecado, gracias por la vida de la enfermedad, y gracias por todo que sea una salida. Espíritu Santo, Señor de Dios, nuestro compañero, gracias, porque sabemos que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin la carne, fracasamos. Te bendecimos, Señor, culo con tu sangre, colo con la palabra de Dios, Señor, lo que estamos acá, y lo que estamos en los familiares, propiedades y todo eso, Padre Santo de Israel, y yo acá, con el nombre de Jesús, que tú tenés un niño, que hay que estar esta ley, que está aquí, este servicio aquí, en el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a continuar con lo que, esta charla de esta mañana, de esta mañana, de esta mañana, y a ustedes, yo voy a hacer un pequeño recorrido, porque es importante, para ustedes, no, 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 no tengan miedo, sino, con la sala en el síndrome, o, claro, si bien eso son útiles, que lo que se sane en el síndrome, al menos este díasud tenía que estar aquí, quizás, darán lo más adecuado a decir. Sí, porque prácticamente, hoy vamos a culminar lo que además comenzamos, este mañana, porque comenzó el síndrome de mañana, vamos a culminárvelo, para terminarlo ahora. entonces ya saben ustedes ya han descubierto ya saben ustedes cosas que que no sabían solo no sabían porque casi no se ve casi no se habla lo que es las entradas a los espíritus malignos las puertas que no abren o abren los antepasados ya saben que hay una principal que es la puerta de los antepasados que son monizones generacionales, padres abuelos, paparabuelos hay que poder hacer cosas ahí y todos esos sinceros a los que nos afectan todos esos pecados propios los pecados que usted y yo cometemos a conciencia o inconscientemente es pecado cuando digo conciencia porque a veces son inconscientes de que están pecando y siguen pecando a veces no saben que están pecando o que no es pecado porque hoy en día la cosa buena a la cosa mala les es buena entonces creo que es bueno aunque es malo y cada vez la hace que otro cada vez estamos en último finales y cada vez la demás confusión la demás confusión entre poquitos va a ser normal de que el vecino el vecino vive con el hombre y con otro hombre y la mujer y con otra mujer y así como normal normal entre poquitos va a ser eso ya está viendo entre poquitos va a ser que ahora entonces lo malo dice bueno y de hecho hay pecado ahí y pecado es una ofensa bien otros son los traumas los accidentes que hemos vivido otra vida ya son lo que es accidente de vehículos violaciones intentos de violaciones abortos a rasgos cualquiera rasgos le dieron a uno asaltaron nos asaltaron o estaban en un lugar y llegaron asaltando robando ahí todo eso de una u otra forma nos afecta y son fuertes de trabajo todo el muñaco no peco usted pero son traumas que así ellos aprovechan cualquier cosa para evitar todos esos casos yo lo he muchos de esos casos yo lo he visto de personas que han sido atracadas iban a robar iban a robar la bicicleta hubo un intento de robar esa joven no se la pudieron robar pero en ese momento la chica se afectó de los miedos que esa mujer tres años porque tres años sí de ese día que la intentaron atracar esa mujer no podía salir de su casa de su casa una joven no había ido ni de escuela los miedos no lo ha dejado los miedos y muchos años así no pecado pero el trabajo ahí también fue libre gracias a Dios fue libre esa niña esa es la que hace que liberación porque todos son demonios que no eran segredos demonios y miedo entonces otros son maldiciones enviadas por terceros a lo que es la brujería brujería es un común hoy en día ahí usted tiene rabia enojo envidia cualquier cosa y le dice es un mal le acaban el negocio le acaban la peluquería le acaban las cosas y usted no se da cuenta cree que la cosa es que la economía pero no son cosas que están afectando a usted que le enviaron a alguien brujería otra que no la mencioné ayer también son las palabras que no oye las palabras que nosotros hablamos que se convierte en maldiciones o si le dije a usted las palabras cuando hablamos incluido hasta si le salieron a hablar si usted parece impírico así es si usted alguien de usted tiene odio esa persona desea que la muerte de usted de usted y mentalmente esa persona ese deseo se convierte en enviar a ustedes maldiciones y van demonios ahí increíble el mundo espiritual tremendo tremendo incluido a veces hasta seres creídos que nos envían demonios y sin pensar o de pronto no fue la intención como no desconoce no fue la intención a mi me pasó un caso parecido estaba en la iglesia hacemos encuentro hacemos encuentro después del encuentro yo trabajaba allá para la casa iba en el carro y cuando mi esposa me llama la sentí poco enojada me disgustaba me dijo ha durado todo el día ni siquiera no me ha llamado lógicamente yo estaba ocupado en el encuentro hace mucha liberación la sentí un poco enojada le dije no lo que pasa es que estaba bien ocupado ahora voy manejando yo y sigue acabo de acabo de colgar el teléfono el celular cuando siento que un demonio el corazón pum 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 de rapidez pan 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 acelerado el corazón tan 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 y yo empecé a aprender demonios te vas a decir mi nombre de Jesús y no se me iba y yo manejando el que iba al lado mío le dije que se había manejado para que me ayudara para que yo ese era un recién un recién no se han hecho palabra de Dios ese no se ha ni manejado ni nada de esas cosas entonces me tocó a un solo y yo de nuevo el demonio el nombre de Jesús y el corazón era acelerado pam 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 y yo será como si no liberación yo pensando luchando la causa porque me entró ese demonio y me quedé a mamá y yo sigo arrepentiendo con media hora yo luchando con ese demonio y no se me iba aplique toda la cosa que yo y nada buscando la causa yo luchaba con el demonio porque se me fuera yo manejando me estaba y me acordé fue la busqué en que momento fue que entró y que pasó me di cuenta que fue como mi esposo fue que me marcó a mi entonces yo enseguida la pide le decía el señor el pecado le rompe ese pecado que la perdoné se le fue el demonio ya que es libre yo enseguida mi esposa parece que mata se sabe loco le viento un demonio y así entonces el mundo espiritual es tan wow tan tan delicado y real que que afecta a la parte física entonces a veces sin pensarlo después cuando llegué a la casa le expliqué y vaya a mí no me vas a hacer o sea yo no te enoje o sea tranquila yo estoy trabajando yo no estoy yo estoy trabajando porque es la cosa del señor entonces no me acuerdo y le expliqué que había pasado casi que sencillo para cosas así ya que usted le dice una muerte entra el demonio odio eso la tribu en el suelo dijo que va a ser cada deluterio si usted ya piensa en una mujer ya ya un intero ya pecó no consumió no consumió el acto sexual pero ya su mente ya pecó nuevamente es algo tremendo pensamiento es algo tremendo entonces por eso es bueno dice la palabra de Dios que hagamos la paz con todo el mundo hasta con el enemigo ok con todo el mundo aunque dice la palabra de Dios si usted ha dado una ofrenda tiempo y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti que Jesús ve a ver que el cuento es ahí reconcíliate y luego regresa cada día de mi ofrenda a el Señor le interesa más eso que la ofrenda le interesa en nuestro corazón y que estén muy bien con el que todo el mundo entonces son cosas que no que están la palabra de Dios pero a veces no es verdad no es verdad atención eso tiene ese efecto tremendo así que si usted está enojado con su novio con su esposo su novio lo que sea así mejor que usted hermano cámeme su corazón perdón de rapidez así y trate trate porque la afecta a usted y también puede afectar a usted a su pareja o amistad o trabajo o lo que sea me dedicamos bien entonces maldiciones enviadas al consejero y como decía a veces la persona le dice en juego en juego el hombre a la mujer a la mujer al hombre ay mi gordita ay mi negrita o mi negrito no tampoco pero el hombre lo dice como veía en juego pero los espíritus demoníacos no lo ponen en juego he encontrado esos casos y dice el demonio ajá ella lo dijo en juego pero nosotros lo ponemos en serio y por eso aquí estoy en ella es decir que ella dijo esa esposa aquí estoy yo a ella en ella entonces por eso dice la palabra que todo lo que hagamos todo lo que digamos para edificación edificación que la persona se sienta bien halagada o halagada en todo en todo es diferente yo voy a decir a mi esposa aunque te cortes lo que sea yo no voy a decir a mi esposa gordita porque de todas maneras yo estoy seguro que ella no la va a gustar ni tampoco me dijeran a mi mi calvito que mi esposa yo estoy calvito ok pero es verdad pero no me gusta creer ay mi calvito ay mi calvito como me siento yo también no voy a sentir si o no diganme cosas positivas a la esposa o a la esposa o a la amiga o lo que sea busquen las cosas positivas que esa persona se sienta bien porque a todos nos gusta que nos digan cosas bien a quien nos gusta que nos digan cosas buenas a todos nos gusta que nos digan cosas buenas si o no entonces que sea siempre de edificación porque afectamos a seres queridos amarramos gente maldecimos gente he encontrado muchas personas esta mujer no podía quedar embarazada a ver pero nuestro niño y no pudiera cuando la trae una copastora me trae a la sierva esa la libre una libre me la trago y le hago la liberación hay una ventaja en que los demonios hablan no a veces quieren hablar no, que yo quiero hablar no, que yo quiero decir por qué estoy aquí bueno, que dilo pues porque a veces a que veces digo que no me importa coge a amar capete y el nombre de Jesús no, no, no yo quiero decir por qué estoy aquí a veces hablan o que dilo entonces dice ese espíritu de muñeco yo estoy aquí ah, le dije ¿cómo te llamas? me dice me llamo infertilidad 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 ¿y qué pasó? porque estás aquí no, porque la suegra la suegra la suegra entró el demonio de infertilidad por eso ya no podía quedar embarazada sencillito así como sencillo la palabra hermano tiene para ver tremendo y muchos de ustedes seguramente le han dicho palabras a usted o usted ha dicho palabras y ustedes hermano se han amarrado a ustedes mismos o han amarrado a ustedes lo han atado a ustedes entonces palabras ni pensamientos nada arreglémonos la comunicación entre parejas es esclaves entre amistades con quien sea esclaves usted tiene una alguien contra alguien o esa con alguien usted vaya y confrontelo en amor no sé que usted callado dice la palabra de Dios si alguien tiene si todos sus hermanos tienen conflicto si uno dice que se queden callados ok bueno ya tú le pide el Señor perdón a esa persona Señor y ya no, no, no no, no usted vaya esa persona y ya venga esa persona dice la palabra de Dios hable dígale por qué confronte en amor no, no, no sabe que hermano o hermana o amigo o jefe necesitan palabras que me ofendieron hermano pues si hermano me siento mal hermano yo sé que soy culpable que me siento mal hermano o te ofendí ni yo entiendes va a ir y hable y me entró un café o un agüito lo que sea y ya pero saque eso en amor para que usted no le entiende el espíritu de resentimiento ni de amargura ni de enojo ni de odio ni de enojo ni de ira pero no te la afectan y muchas enfermedades incluido el cáncer tumores son también los sequedores los huesos la atriz y todas esas cosas son producto de eso de faltar perdón de la isla de el ojo igual que el cáncer entonces tenemos que decir la comunicación es muy importante comuníquese mi esposo yo tengo una buena comunicación gracias a Dios pues al principio no era así porque siempre pero ya estamos ahí esto es así hacia el sábado no me gustó eso no te gustó esto porque no decimos eso y ya te damos todo bien de un beso a un beso y ya 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 porque porque nos conviene hermanos pero ya miren estamos besitos a palabras de que somos luz somos salvo y segundo que nos conviene que nos conviene hermanos nos conviene nos conviene te parece eso no no tremendo entonces las palabras son las que eh tienen poder y tenemos que saber eh eh incluidos eh las palabras que hablan la música las palabras que uno canta la música que esa es la edificación usted canta música a pesar que tiene que diga que no te odio amargura no de hecho la música mundana la música digamos como dice mundana la música que uno que no es cristiana no es música muchas de esas tienen canciones que uno sin querer lo que se ata no te lo bailaba no te lo bailaba la música a mí yo le escuchaba y me gustaba y me enviaba yo y me gustaba y me gustaba una música así yo me acababa yo me metí desde que esa tarde o sea música la música me gustaba me gustaba me gustaba en el cementerio o sea hay mucha música uno se ataba se ataba de corazón uno hablaba de yo te dejaré mi amor no sé qué qué lástima y cosas así raras así ya uno se ata detrás del espíritu como es de creo que la palabra de eso hay un versículo que dice que es como limón echando algo así cuando uno o algo así cuando uno escucha un herido uno herido sentimentalmente escucha palabras sentimentales también es peor uno es llorando ahí no 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 entonces hay que saber lo que uno escucha o escuchó y arregla esa parte o decimos bien estas son las cuatro 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 puertas que no lo hablamos así vamos a seguir ya estamos hablando de varias ya faltan pocas porque quiero hacer ministración horas a tarde que lo bueno entonces hablando de los pecados propios que nos afectan que nos afectaron o afectando sigamos vamos a continuar con lo que faltan hay una puerta que la gente está cometiendo la cometiendo la no sé por qué no sé por qué la gente se deja llevar tantas cosas que unido tremendo se metió un uno se entendió hermano ese es un peligro hay gente atacando los principados de muñeco atacando eso no funciona ¿sabes qué es principado el muñeco? ¿sabes qué? incluso nuestra lucha contra ellos se dice en nuestra lucha el país se lo dice claramente pero el problema es el pecado no desenfocamos no desenfocamos el problema es el pecado entonces hay cosas que hay cosas que estamos permitidos a hacer hay cosas que no hay cosas en batalla que otros son mandados a hacer y en batalla que el Señor no lo manda a hacer y la batalla que el Señor no lo manda a hacer no la hagamos porque no la acompaña ahí no acompaña la batalla que no manda a hacer en la Biblia hay muchos casos de eso el Señor dice no le he dejado a Josué no vayas no vayas a pelea allá y esto fueron y fueron derrotados bueno Josué no fue pero el reto sí fue fueron derrotados hay cosas que no después de ganar varias batallas no hay cosas que sí hay cosas que no hay que hacer focas hay que perder que trabajen la palabra de Dios y el pecado de la gente es como las moscas mientras haya sucio la mosca está que puede tirar de la mosca hasta baigón ¿sabes lo que hay baigón? bueno en el país dicen baigón para matar la mosca lo ratito mientras haya sucio haya caca puesto ahí la mosca no aparece porque aparece mosca o aparece pero pero si usted saca la mosca de ahí la caca lo que sea ¿sabes lo que es caca? ¿sabes lo que es caca? bueno el de fecar bueno hay que montar para todos los idiomas para mí pero diferente está de de fecar o lo que sea sucio cuando se quita eso ella sacaba la mosca igual los demonios igual cuando se acaba el pecado se quita el pecado de ella sacaba los demonios más que damos vuelta por ahí como tiene porque entra no tiene nada si ya estoy bien con el señor entonces no hay de hecho de hecho si usted lo hace se mete en lío se mete en lío y el derecho legal de ellos de usted atacarlo yo no atacó ni tus demonios no yo no es poco con eso atacó el pecado si deja el pecado si hermano renuncia al pecado y se va enseguida ya y se la sabe cuando no se metes tú mientras hagas un lío metes un lío tú ahí entonces se pongan ustedes a porque de hecho no funciona hasta el principal de esta ciudad de Austria porque se va y porque así no te dicen atado y atado porque usted no tiene autoridad sobre eso no tiene ninguna abolición sobre eso no usted tiene autoridad en lo que usted está en lo que usted está aquí cuando tengo autoridad yo en lo mío en mi casa yo en mi casa no hay ningún demonio a dos vueltas aquí ni mi cocina así que en nombre de eso se va todo lo que está bajo mi autoridad te pertenece a Jesucristo y todo lo que está aquí es el reino de Dios así que se demoran mi esposa en mis hijos en el baño recorren sus cosas y se marchan en el nombre de Jesús aquí fuera aquí usted puede mandar en el vecino donde sea pero aquí en mi casa no manda ningún demonio mando yo porque Cristo está en mí lo que tengo yo si yo tengo propiedad usted no puede ir del vecino a meterse en la casa del vecino no usted no manda en su vecino usted manda en su casa en su trabajo en su carro en su iglesia el pastor es el que manda en esta iglesia la autoridad en esta iglesia en este local aquí la autoridad en el pastor es el que manda y le puede decir no hay ningún demonio aquí se queda ningún demonio ni en la cocina en ninguna aquí salen todos en el nombre de Jesucristo esto usted no le pones a esta jurisdicción esto usted no le pones aquí recorren sus cosas y se marchan aquí en el nombre de Jesús y los demonios se van lo que ellos saben que es verdad y como ellos saben la palabra de Dios obedecen entonces ese es el asunto y la gente que se pone a hacer así ya se complica la vida y entonces los demonios lo atacan he tenido casos así incluso hay libros donde donde hablan sobre eso y cuando yo hablo a la hermana yo le digo le pregunto como están orando y me dice están atacando y me atacan el pecado atacando el participado del pueblo ese del pueblo le explique que era no funcionaba y segundo que le estaba en un cuarto aquello y ellos ustedes lo atacan entonces me comenta que era que me comenta que el corazón se ha estrellado dos veces en la moto se ha estrellado dos veces en la moto y se había el palo de su casa estaban dos partidos no se partían estaba hasta que esta mujer está siendo algún individuo no puede hacer eso no funciona no o usted puede pedirle al señor eso si puede hacer usted señor padre en el nombre de Jesús mi rey Dios mío liberta a este pueblo aquí hasta tú envías señores así que es un principado aquí señor eso si puede hacerlo el señor porque lo haga él no uno no usted no se mete en el libro usted ok ¿está claro? hay muchas cosas que uno hace se mete en el libro uno no han iniciado eso y no han iniciado eso no han iniciado eso y se lo hizo pide perdón a Dios y adelante ella hizo ellos tienen sus cosas en el libro que nosotros van a tener en ese libro hay muchas enseñanzas hay una enseñanza sobre eso casos reales que me han pasado a mí ok bien entonces no van a ver eso bueno otro es bueno adorar a santo que es su pecado también en Venezuela a María Alonza a San Gregorio no se que todo su pecado todo su pecado todo su demonio que haya todo cuando le bautizan en el Salvador Salvador Alonza está el Cristo Negro hay alguien aquí de Salvador hay alguien aquí de Salvador ¿ustedes han escuchado algo del Cristo Negro? ¿se han escuchado algo? ¿no? en el Salvador hay un Cristo Negro son demonios y la gente se bautiza allá ese demonio lo encontré en una familia casi una familia entera que era de ese pueblo de esa ciudad de ese país habían dado hay ido al Cristo Negro y dicen no pero es que todos los católicos hacemos eso allá bueno todo y cuando encuentro escritos malismos así que son conocidos que son yo les hago preguntas de parte de eso yo les hago preguntas y los interrobo ok bien tienes algo que decir toda la gente y empiezan a hablar igual que en el demonio de Santa Muerte también la entrevisté también la entrevisté para que les damos los ojos abre los ojos y a la verdad están atados bien otro que es fuerte que es imposición de manos mucho cuidado con la imposición de manos la persona que ponga manos debe estar de estar bien con el Señor igual que cualquiera cualquiera que esté en el grado debe estar bien con el Señor si está mal con el Señor si usted se den por el manos de esa persona usted se somete colocante bajo colocada su cabeza para que las personas lo bendigan usted se somete que está sometiendo a la autoridad de ese hombre o de esa mujer porque está en pecado lo más seguro que usted le pasa un demonio a él en vez de recibir bendición usted recibe maldición a él he encontrado eso en donde la mayoría de líderes se había dejado colocar las manos de un líder había pasado demonios a esa persona ¿cómo se descubrió? porque cuando empiezo a drogar al líder le preguntó al demonio ¿cómo se llama? ¿y cómo entró? y me dijo eso que tal, tal, tal pero si estaba quedado un pastor entonces ahí con dos ah, sí oye, entonces le dicen no, pero entonces ese hombre le ha puesto a la iglesia aquí sí, bueno la iglesia está demonizada vamos a la prueba te buscamos a otro líder ¿ok? liberación ¿cómo se llama? pam, pam, pam sale otro demonio ¿qué pasó? el hombre se le ha puesto y así quedan todos están en el demonio de ese líder quedan un poco en manos de esa gente el pastor enseguida hermanos le vamos a decir al líder mira, ve no pongan manos para hablar contigo seriamente para vos así que mucho cuidado mucho cuidado incluso no se confíe el pastor tiene mucho cuidado aquí con la gente que invita a la iglesia aunque sacan tanto lo que sea o gente predicadora del pastor hay mucha gente que está predicando pecado hay mucha gente que está predicando pecado tienen dobles y uno no sabe entonces hay que saber a quien traen porque la iglesia la demoniza o la dividen ha pasado casos así en donde trae un pastor después que trae el pastor o la persona la iglesia se dividió la iglesia y ¿qué pasó? la congregación no, abrieron que empresa por allá o todo el mundo hay en congregación adulterio ¿qué pasó? nada el que estaba acá pasó de monos de adulterios a todo el mundo hay y luego está sin saberlo preguntando que es adulterio eso de monos de adulterio se pasa enseguida le pula la mano a todo el mundo se pasa eso es delicado iglesia si ustedes si ustedes les aseguro si ustedes se van en serio que estamos hablando aquí y lo aplican y lo llevan a cabo y siguen firme esta iglesia va a hacer un boom aquí en este estado de una ciudad porque va a crecer va a crecer sólido con el conocimiento con la verdad en libertad y esto está hablando de mucha iglesia hoy en día se divide se caen una carne por todo lado chino por todo lado adulterio por todo lado comunicación por todo lado en el pueblo de Dios y Dios no quiere eso Dios quiere un pueblo santo santo una iglesia santa pegando su palabra así que yo estoy seguro porque porque Dios no ha trabajado para decir a ustedes y ustedes aquí va a haber un cambio en la iglesia aquí va a haber un cambio en la iglesia ustedes son ustedes son la base y los que están acá son la base y ustedes van a ver por eso lo que esta iglesia se va a formar y ustedes van a hacer lo que van a estar aquí no solamente para decir palabras sino para usted ser líder se les pida la iglesia así es ok satanitas otra puerta que hay muchas cosas satanitas y brujos encubiertos como ustedes empiezan a crecer aquí pero bien se les cuento que aquí van a caer ustedes satanitas que van a hacer pasar a cristianos brujos ya se van a creer que son cristianos o cristianos entonces a ustedes alerta alerta si vienen acá me encuentran trabajando y van maldiciéndose ya pam 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 maldiciéndose lo que muere en todo el mundo ah que salir de esta firme no bueno yo firme esta soltero ok bien lo voy a enamorar o sea actúan hay que ser sacas y dice el señor los envío a ustedes cuando sean sagaces ¿me entiendes? sean pila ok bueno fuerte el mundo conoce lo que es el odio la espodial la ira o la ira es un cuerpo ¿sabes? cuando usted explota solo que explota en un sentido de ira ¿no? de ira y son más ira que el sonro de Dios ahí ahí tienen que sacar aquí y son puertas ¿ok? el no perdonar hay que perdonar hay gente que no perdona oye hay gente que no perdona lo chistoso fue que ellos estaban en una liberación una conferencia después de la conferencia esa liberación puso una persona al frente y hacerle liberación como práctica para que la gente vea lo que digo yo en realidad y mire como pasa aquí mire ustedes si ustedes quieren traerlo mismo oye si ustedes quieren colocar a uno de ustedes aquí y va a ver como el demonio como va a hablar eso pues va a ser como uno de ustedes y va a ver ustedes en vivo lo que es que es verdad bueno de pronto no lo hago con el tiempo pero el no perdonar hay gente como tal no le busquen que perdonar a esta persona le pregunto le digo dice así sí que perdonar que perdonar le voy a hacer liberación a ella hablando de perdón que tiene que perdonar le dice sí sí claro hay que perdonar y le dije pero tú has perdonado tú el perdón sí sí pero hay que perdonar 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 sí le dije sí pero el que no perdona tú sabes que el demonio no se va sí sí hay que perdonar le dijo ok perdona tú sí sí hay que perdonar pues no me decía que había perdonada ella no entiendo tremendo el demonio es un puerto era una persona pero no podía decir las perdono yo perdono a esta persona y lo repito ella estaba consciente pero el demonio no la deja perdonar pero si le va a decir a quien perdonaba ella no perdonaba repite perdona a María yo perdono nada no podía decir cuando perdonó ahora si ya fue diferente el asunto ya fue un paso en lugar pero todo se reventó la costa ya si se pudo el demonio ha seguido ahí pero hay que perdonar hay un tipo de sentida no es que es injusto lo que me hizo es injusto lo que me hizo como crees tu que me va a perdonar a esa persona si me es injusto si me robó si me hizo otra cosa si yo se que te robó y es injusto pero ¿qué vas a hacer ahora? el demonio se va a detener es que no perdone y ahora si no perdona y si no perdona es que no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario te perdona a ti perdona si pero hay quien fue Jesús pero yo no hay gente así hermano hay que perdonar y la gente no hay que perdonar perdone y quiera perdón y cuando perdone si al detalle está en el libro te explico en el libro te explico como perdonar porque perdonar no es es un daño grande y yo te voy a decir ay perdóname si te saco un daño perdóname eso no es perdonar eso no es perdonar hay que ser detallista amén en el libro le explico eso cuando usted en el libro hermano hay lo en todo ahorita vamos a avanzar bien gracias hermano el robo sabemos que el robo el robo es pecado pero a veces a veces por el fraude sabemos que es pecado pero a veces se roba cuando usted vende el carro usted tiene un carro en venta o usted va a comprar un carro el carro vale 5000 dólares el carro si usted le dice al que usted lo va a vender o ponme en este estilo ahí que me costó 1000 dólares y el sitio ya me está mintiendo ahí fraude y está robando porque usted con 5000 dólares para el carro por ejemplo paga 500 dólares del impuesto si o no lo traspaso pero con 1000 dólares va a pagar la pena 100 dólares para el impuesto ¿cuántos robó usted? usted robó 400 dólares y Dios está viéndolo Dios está viéndolo recuerda que Jesús dice 90 de usted yo estaré está viéndolo cuándo son los impuestos ¿cuántos hijos tienes tú? yo los sostengo a tengo un problema cinco hijos y apenas tiene dos arrojando Dios no lo bendice Dios no lo bendice no le dice el cuento le robo o los mismos no vamos a dar entonces ¿cuántos me gané? 2000 dólares son 200 dólares como a 100 señores después del recto señor de juego cuando usted y punto se agarra el banco punto eso es de usted el que perjudica a usted uno es el que perjudica entonces cosas detallitas así detallitas así uno va acumulando maldiciones ahí y y miente y robo y no entonces son cosas que se tiene que empezar ya no arreglar la vida si uno cree que le vaya bien uno tiene que no arreglar su vida pero bien bien ya bien porque es un cuento dedicado de esta yo estoy muñeco ya los he encontrado he encontrado muchos demonios así que me dicen me dicen yo entré por esto yo entré por esto yo entré por esto wow ok la rebelión uy y la rebelión sí es un poco también no puede ser también delicado si usted mi consejo es si usted no puede hacer algo dígale dígale fuerte a la persona que no puede hacerlo no se ponga a decir que lo va a hacer y no lo hace es una burla es una rebelión una de una es una la persona confía que usted lo va a hacer y no lo va a hacer o sea es una parte de ética o sea es porque no sabe porque no hay cosas en la iglesia que hay que hacer ahí y que levanta el brazo que es lo que van a hacer quien se quien anima quien va a hacer y se encarga de eso yo creo que no puedo hacerlo yo no lo levanto no aunque 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 sea hacerlo pero mi tiempo no puedo hacerlo o el tiempo tengo algo ocupado el tiempo no lo levanto entonces hay gente que enseguida lo levanta quien se encarga de limpiar los baños hoy mañana yo y después los baños sucios por decir algo cosas así sencillas pero tiene que entonces entonces trae rebelión y uno la desobediencia que uno va a hacer que uno va a hacer y sabelo todo y no sabelo todo entonces demoniaco yo era uno de esos es que muchas cosas yo la vi yo también la he vivido yo no fui un santo ninguno me ha sido santo gracias a Dios la misericordia que nos alcanzó hermano y fuimos para hacer caminar derechitos y estamos la verdad ahora pero hermano porque he sido muchas barbaridades he sido muchas barbaridades como decía el inmueble de ayer que decía no lo que pasa es que los abuelos de ahí estaban en tinieblas el demonio diciendo estaba en la tinieblas no sabía la ignorancia el demonio diciendo estaba por el pecado de la abuelo lo que yo no sabía estaba en la oscuridad tremendo y es cierto uno por la oscuridad uno se desconoce muchas cosas y con este errores después le preguntó por qué le hago uno así porque claro está porque no recabeza porque hay cosas claro pecando yo era una persona así como yo antes era negociante en mi vida incluso en mi página en mi libro a esta parte de mi historia entonces yo era la persona que si iba a ser en algo yo quería ser el mejor y si no era el mejor era el segundo entonces yo era ser el mejor y yo el mejor y yo solo y yo solo había cantidad había había precotencia ahí de todo había en mi ahí prácticamente yo solo renuncié y perdón a Dios se cuento y me hechizaba por el corazón saca un poco de demonios ahí tremendo salía de demonios porque yo quería ser el número uno en todo en el negocio y de choque y de choque iba bien yo quería ser el mejor el mejor donde vivía yo el mejor el mejor de ropa y de choque bueno más o menos casi lo tuve ropa de marca ropa de marca ropa de marca de ropa de marca publicidad publicidad desfile de moda desfile de moda o sea cantidad de cosas decía yo para ser el mejor almacén de la ciudad la decoración decoración rara bien bonita bien todo todo televisores entre el piso o sea cantidad de cosas de un carro dentro del almacén la mitad para afuera mitad adentro del año 50 pintado o sea todo lo mejor y de hecho coge un boom el almacén yo coge la radio y la emisora y van viajando a mi tiana por la o sea así cantidad de cosas para ser mejor en todo y no fue bien pero había cantidad de orgullo estaba loco estaba loco yo estaba loco no soy el que buscar yo porque uno quiere más y más y más todavía muchas cosas hay que rebelión y cuando me empleaban a mí me empleé un día y el ejército me votó porque yo yo era un yo no me dejaba llagar de nada a nadie ni de él y entonces al proceso de obediencia a rebelión hay pecado pedir fuerza y poder en lugares equivocados si cuando te va a pedir fuerza o pidió fuerza en lugares equivocados los santos esas cosas hay todo eso es pecado la yoga si practicamos yoga hay gente que dice no ese yoga es cristiano yo no sé qué diferencia yoga es yoga y entra mucho eso no es difícil salir eso no es un cuento porque yo manejo mucho control mental ya muchas cosas entonces ay eso es un rollo cuando la persona estuvo en yoga artes marciales igual que artes marciales que encontró gente así y a veces se ponen a discutir conmigo aunque yo no discuto ya yo no le hago la atención pero no 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 pero es que como que yo cristiano ok cristiano le digo no hermano tienes que parar de practicar eso tienes que poner sí pero no pero es que esto no pero es que yo vivo de esto yo vivo de esto yo soy no sé qué es un trono no sé qué yo vivo de esto y cómo voy a dejarlo hermano no pasa nada hermano digo la verdad yo no puedo hacer liberación porque el demonio no se va a ir porque se va a ir y tú lo quieres el demonio ahí hay gente que ha preferido que hacer con los demonios que que dejar las cosas que no se pasa nada entonces delicado sabemos que las locas pues son puertas grandísimas las puertas la marihuana que es droga también la cocaína y el cigarrillo también hay mucha gente que fuma bueno hay países donde fuma más gente la gente fuma más creo que es en la Argentina he intentado que hay países donde fuma más gente el cigarrillo para cristiano y lo de como normal lo de ese pecado criticar ya yo tengo que hablar de la crítica son las puertas que ahora la gente da a la entrada de espíritus demoníacos la crítica otra escuchar sermones escuchar sermones de propiedad financiera ojo con eso escuchar sermones de propiedad financiera mucho cuidado con eso he encontrado también esos demonios en donde está el demonio dice y me dijo es que ese pastor es mío y dijo el nombre completo del pastor yo no sé ni quién era el pastor me dijo el nombre y ha pedido le pregué yo en internet el nombre si un pastor conocido muy conocido es que ese pastor es mío y como entró a esa persona porque esa persona no es de país también en otro país no me acuerdo porque en Uruguay sí esta vez tuvieron la predica de pastores y como hacen oraciones ahí o sea pidiendo no sé qué cosa rara ahí le entraron muchos demonios a esa fuerza propiedad financiera es que la propiedad financiera o usted se escuche yo creo que lo dije ayer usted escucha la plata la plata y no ataca en pecado no habla en sanidad no habla de nada no plata plata en parte aquí intenta mal sí que tú mi esposo que estaba aquí haga un pacto con el señor ¿de cuánto? de mil dólares de cinco mil dólares y vean que el señor hace un pacto con el señor y todo en plata ojo ojo ese no es el evangelio de Dios ese es el evangelio de Cristo por eso es importante la palabra de Dios que no lo haga y hay gente que que les funciona pero no fue que Dios le dio eso el diablo también bendice si el diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos todos los reinos del cuerpo claro que bendice el pacto ayer el demonio que dijo no sí me ofrecieron al hombre me propartaron y le cumplí que sí ¿qué pasó? no por plata y le dije plata sí le dije plata claro que sí claro que sí para dejarlo de la fe alejado de la verdad y mantenerlo a usted atado entonces no como encuentro porque le integran sí Dios no quiere decir claro que Dios no quiere decir pero usted usted está en pecado practicando pecado de covita o Dios sabe que su corazón no está bien íntegro como él que usted al ser usted bendecido con dinero usted ya se va a crecer ya un carro y usted va a ella esa esposa la va a dejar un poquito al lado o esposo y ya otra mujer me lo va a vender y usted se va a perder se va a desviar y se va al infierno Dios no sabe el futuro que usted no lo va a bendecir porque no está preparado le va a hacer un mal y de hecho y está en pecado Dios no lo va a bendecir Dios no es un arca huerta Dios no es un arca huerta él dice obedezcame y los bendeciré no es desobedezcame y yo los bendeciré no hay eso en la palabra de Dios el pueblo era bendecido cuando el rey o el pueblo obedecía al Señor cuando no obedecía mal puede ser el que sea el que sea Dios es amante de la justicia de la equidad Dios justo santo es él para ser un Dios justo que lo amen tiene que ser un para que lo amen a Jesús a Dios tiene que ser justo porque si usted es justo o usted no lo van a amar lo van a odiar y él es justo 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 entonces amarlo y él es santo entonces son cositas que uno va descuidando pero ojo con eso como hay una gran ola eso hay una gran ola y mucho cuidado por cierto esa pobre mujer no Dios supe más de ella no supe más de ella es que mucha gente no sé mucha gente de ella pero pobre mujer estaba como loca al demón le decía a ella que que no se publicara más conmigo y como que le hizo caso era chica me había traído los teléfonos a la casa de ella todo para ayudarla todo y después los teléfonos todo desaparece todo cambiaron todo todo no pude con internet más no pude más ayudar a ella porque el demón le decía que no se publicara más conmigo el demón le decía a mi no creí que no se publicara más contigo que no se publicara más contigo no ellos saben entonces cuidado creen en eso si usted se va a crecer crezca si va a crecer debe crecer con base la base fundamental ¿ok? otras cosas o de no nada y si luego de subir se derrumba porque Dios no está ahí ¿cree usted que está Dios ahí? no está ahí porque Dios Santo sabe todas las cosas y el quiere no está ahí